A ver... ¿Te ha llegado la factura? La verdad, creo que no ¿A quién coño le he puesto la factura? Espérate, espérate Se lo has puesto a alguien que le gusta el 69, supongo ¿Pero te gusta a ti el 69? Ah, ya ¿Cómo sí? Ha sido baiteo, ha sido baiteo ¿Qué decía yo, Diego? Espérate, ¿a quién le he cobrado yo? Estaba revisando todas las deudas Oye, una cosa ¿Y vendéis las casas y ganas? De hecho, aquí es el único lugar donde se vende, así que sí Ah, vale Pues dame 3 3, o yo le doy 3, no se preocupe Muchas gracias, y ahí Tú, cero, tienes como que los bolsillos llenos, ¿no? ¿Cómo se me hacen? Jodidamente llenos, por eso te he dicho un momento ahora No, no hay problema Ya me di cuenta Sí Es que tengo el pedido del noodles Y no sé ¿Alguien ha visto a Nick? No Porque me vendría de puta madre Que antes me dijo No, ahora me paso Riquísimas las hamburguesas, eh? Eh, de putísima madre Aquí tiene los rascas Me voy a llamar a Nick porque entonces tengo un problema Simón A ver, lo abro con vosotros, eh, caballeros No está Eh, está, está V Eso contagia Escúchame, está, eh, ¿alguien sabe si está V? No Tampoco está, de acá a un lado Eh, escúchame, voy a hacer una cosa, eh Me cuides un momento en la tienda y voy a por una moto Dame las cosas que voy y se lo llevo El problema es que no hay nadie Ah, no, está despierto Ah, ok Sí, yo te cuido la tienda Vale, cuida... Ahora vuelvo, tardo cero y coma Ahora vuelvo No, estás en mi casa No, noえー, llaman Oye, por cierto, ¿tú has visto mi coche? El color B, ¿no? ¿Es ese de ahí? No. ¿Es tu coche? Sí, mira bien. Yo me apunto. Vale. Este es de los baratitos, ¿no? Sí, 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 35, pero me encanta, en verdad. Y se puede hacer muchas cosas a este, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, a ver, tiene modificación, sí. Suficiente. ¿Quién coño le ha dado a mi coche? ¿Cómo? Es el único que está estacionado al lado. Yo no veo que le haya dado. ¿Y ese espacio sobre el maletero? Eh, sí, mira. Total. ¡Ciérralo! Porque te pueden robar las cosas que tienes dentro. Sí, 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 sí. A ver, un segundito. Que no me... Ahí está. Ahí está. Por lo que sea, no me pillaba... ¡Ahí está! ¡Salvador! A buenas horas, ¿eh? Sí, jajaja. Hola. Hola. Escúchame. Escúchame, literalmente está... Te he llamado como varias veces. Te he llamado como varias veces. Lo siento, tenía que comer el apartamento y tengo el móvil apagado cuando me voy a comer. No te preocupes, no te preocupes. Escúchame, te lo dejo por aquí. Un segundo. Eh... Hostia, he paniqueado por el momento, ¿eh? Ha sido como... ¡Ah! Eh... Eh... ¿Zero? Dime. Te... Te dejé el vodka que me pediste allá. Va, muchas gracias. Vale, a las 72. Yes. Vale. Ahora duele, pero... Pero bueno. No, no, si ya me ha apagado. Ah, ya... Ah, pues de puta madre. Pues entonces no duelo una mierda. Ya no me afecto. Vale, a ver. Te dejo esto por aquí. 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 Y... Esto por aquí. ¿Revisaría este todo? Porque lleva tanto... ¿Qué coño? Claro, eran... En el relic de G... Claro que eran solamente... 220 kilos. No, ya, 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 ya. Pero no sé cómo te cabe todo. Ah. Por eso... Por... Escúchame. Escúchame. El relaxo. El relaxo. El relaxo. ¿Tú sabes lo que costó esto? Vale, vale, vale. ¿Cómo ves? Llevo media... No ves el enganche en la espalda. Llevo todo el día con la cajita ahí. Era la hostia, eh. O sea, llegaba un momento en el que me olvidaba por completo de que estaba y de repente... Y de repente era como... Un momento. Y lo recordaba. Digo, es verdad. Loaders. Oye, ¿por qué hay tantos... Tantas camionetas burgos pasando hoy en la ciudad, macho? Yo prefiero ni preguntar. La verdad que no lo sé. Yo prefiero... ¿Otra? 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 ¿Ahí hay otra también? ¿Aquí hay una estancada? No sé. Aguanta las horas. Esa lleva ahí toda la tarde. Madre mía, tío. Yo, yo... ¿Y la... Sí, voy por... Estoy a punto de llamarla Juana o algo. La camioneta Juana. El intento ha sido bueno, Nick. Mira, mira, tío. ¿Sí? Yo ya estoy acostumbrado. Nunca había estado así, claro. Y tanto que con el exoesqueleto tal, pues maneja el coche ese. Que no, que no. Que yo ya lo he intentado. Que no hay manera. Que no hay manera. Bueno. Sí. Pero. Mucha gracia. Venga, a ti. Ya está apagado, ¿verdad? De nada, bro. Míralo por si acaso, bro. Sí, sí, está apagado. Está apagado. Pues nada. Venga. Nos vemos. Suerte. ¿Necesitas algo más, por cierto? No. Ah, vale. Estoy esperando a que sacara su coche para poder irme a marcha atrás yo. Ah, vale. Venga, de ahora. Venga, chao. No. 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 Gracias. Gracias. Vale, que está buscando Curro, y me preguntó por el jefe del Noodles. Ajá. Y como no está despierto ahora, y sé que tú tienes contacto cercano, pues... Es que directamente gestiono yo el tema de las detras, dime. Ah, pues me preguntó justamente para eso, para Curras. Tú échame, espérate. Eh. Vale, que tenía una chica que se pasó por la tienda preguntando por trabajo y me dijo A ver, no sé si trauma, y por lo que sea no ha entrado trauma. No sé qué habrá pasado, pero me mandó un mensaje de Oye, ¿me podrías poner en contacto con los del Noodles? Para pedir trabajo. Y yo. ¿Para ver cuánto? Eh... Ahora no está despierta, pero puedo intentar contactar por Relic. El último mensaje suyo fue a las 21.14. ¿Y no está despierta ahora? Ahora no, pero me puedo intentar contactar. A ver... Eh... Pásame su nombre. Ahí. Espérate, que me ha dado un E15 de esos. Eh, sí. Sí, Juan Macuco. Eh... Dime su nombre. Se llama Raven. ¿Cómo? Eh... ¿Raiden? No, Raven. 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 Cuervo. Ajá, ajá, ajá. Vale. ¿Te digo el número? ¿Con I latino o Raven? Eh... Con ninguna, eh. R-A-V-E-N. Ah, Raven, coño. Claro. Hostia puta, estaba entendiendo Raven. ¿Y yo te va como Raven? ¿Ya está? Sí, sí. R-A-V-E-N. 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 Ok, Raven. Eh... Número. Eh... Sí. Eh... 5-5. Ajá. 3-7. Ajá. 2-3. Ajá. 12. Ajá. 8. Vale. Aceptar y le voy a enviar un mensajito normal. ¿Ella lee más bien el chichat o el whatsapp? Ah, es que digo, ¡ah! Con la cara. Eh... Me lleva pasando a mí todo el día, no te preocupes. Eh... Pues creo, creo que si se lo mandas por mensajes se va a enterar antes. Pues, más que nada por cómo funciona la aplicación. ¿Sabes? Vale. Raven... Y ahora debe escribir algo. Vale. 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 Sí. ¡Ahí sí! Claro, si! Claro, claro. Ok perfecto. De hecho, fue ella la que me ha dicho, ¡Oye, me puede pasar esto por val-! Que por cierto, hablando de comer algo Yo debería comer algo Que me he liado aquí Y hablar todo el día Y de repente digo Hostia, a ver, a ver Como que se me hace tarde Vale, le he dicho Hola, soy Nick Soy el encargado del Noodles Me ha comentado Cero Que buscabas trabajo en el Noodles Si quieres una entrevista Puedes avisarme por mail externo Mi mail es tal Allí nos coordinamos Y tengo una entrevista Gracias, un saludo Vale, perfecto Perfecto Espérate, con mi nivel no No, vale Pues nada Eh, nos vamos Rey Venga, venga Suerte Venga, come algo, anda Lo intentaré, lo intentaré Demasiado Acabo de ir a puta El puto coche Acabo de ir a puta 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 0 corazón corazón de melado me prestaría esto un poquito por favor vale que pasa ahora te pago con lo que quieras no te preocupes que llegó el primo del cual el que anda con lente siempre el menos tonto vale porque mi hermano es el tonto el menos tonto es el otro el que pero la moto en la que antes de sólo una persona vale te dejo mi coche lo tengo aquí abarcado si quieras llegar a que el niño cuando quiero nada ya 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 siempre déjame ser ah Gracias. Gracias. Gracias.